Los tres días de lluvias generadas por la tormenta tropical Max ocasionaron que una gran cantidad de basura y tierra bajara de las partes altas de la ciudad hacia las playas y zona turística de Acapulco. La promotora de playas puso en marcha un operativo de limpieza para retirar todo el material de la franja de arena y el espejo de agua. En este sentido tenemos una contabilidad de 120 toneladas del viernes hasta el día de la noche y lo que estamos contabilizando el día de hoy. Debido a la tormenta Max el puerto se encuentra cerrado la navegación por ello la promotora no ha podido utilizar la barredora marina. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.